Cientos de manifestantes protestan en China contra la política de COVID-0 implementada por Xi Jinping y el Partido Comunista en el país. El detonante de las protestas ha sido la muerte de 10 personas en el incendio de una zona confinada donde algunos aseguran que los efectivos de emergencias no pudieron acceder a tiempo por las restricciones sanitarias. Aunque las autoridades chinas se han apresurado a negarlo, se han registrado protestas durante el sábado y la madrugada del domingo, como muestran estas imágenes. En Shanghái, cientos de estudiantes universitarios han levantado hojas de papel en blanco, un símbolo habitual en las protestas contra la censura. Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran cómo algunos habitantes están desafiando la estricta política contra el coronavirus, unos movimientos sin precedentes, según algunos testigos. Los grupos de estudiantes han coreado consignas contra el presidente chino Xi Jinping y contra el Partido Comunista, mientras que otros grupos de personas han cantado el himno nacional chino y la internacional del movimiento socialista, mientras portaban pancartas en protesta por las estrictas medidas de Beijing. A pesar de la estricta política cero COVID en el país, el número de contagios por coronavirus registra cifras récord en China, con más de 40.000 personas contagiadas.